Ok, seguimos aquí en Sabor Musical y estamos en nuestra sección de las matonas con los 5 mejores videos de cada género musical. Y bueno, vamos a presentar de diferente género, por ejemplo, duranguense, banda y bueno, vamos a empezar con el primero, ¿no querida amiga? Claro que sí, comadre. En primer lugar tenemos a los primos de Durango, que próximamente los vamos a ver en un evento de la grupera, apoyando aquí a unas niñitas, a las quinceañeras que pusieron todo su empeño para lograr la fiesta de sus sueños. Ok, el segundo video igual es duranguense y es Majestad de la Sierra, que fueron invitados últimamente en el Skull TV en un programa que es del TEC de Monterrey. Y bueno, también ellos son una agrupación que eran también de Capaz de la Sierra y bueno, les vamos a presentar su video que están pegando ahorita bien. Bueno, ya les habíamos hablado también de costumbre, pues lo tenemos aquí en los mejores 5 videos. Y pues como ya habíamos mencionado, estuvo en la presentación del segundo aniversario del Club Pipiripao. Ellos también tienen un video muy, muy bueno. Vamos a verlo y esperamos que les guste. Y yo seguía extrañándote, pero todo era mentira. Otra de las agrupaciones es Tigrillos, que se va a presentar hoy viernes 5 de marzo, no se lo deben perder, junto con los temerarios en la explanada del Estadio Cuauhtémoc. Pónganse, estense muy pendientes porque aquí nuestra amiga Rubí va a conseguirles tal vez las entradas, así que no pueden perderse del programa para que así, por si tienen alguna trivia o algo, ustedes puedan llamarnos y ganarse estos pases, ¿no? Y esta es la historia de una muchacha que era muy ética, pelada, peluda, pero bien pompuda. Bueno, vamos a presentarles este video que es una matona increíble que es del Grupo Duelo que se presentará en un ratito más allá en el Tejano Rodeo, donde nosotros nos vamos a ir a hacer acto de presencia, vamos a tener entrevistas, vamos a cubrir todo el evento y pues bueno, tenemos cortesías. Igual Rubí nos va a hacer el favor, así es que no se despeguen, estén atentos, mándenos mensajes y llámenos al estudio, por favor. Y bueno, los dejamos con este video, espero les guste. Le dije al corazón que no se puede enamorar, si sentí ilusionarse que corriera de ti, que se alejara y se escondiera en un rincón, donde no entrara ni la misma luz del sol, porque podría caer en un abismo de dolor. Le dije al corazón que no se fuera a arrepentir, que si gritabas que me amabas, que corriera más de ti. Bueno, y los mandamos a esta sección, por si no tienen un plan este fin de semana, para que sepan a dónde ir, qué hacer. Bueno, los dejamos en la sección de Lánzate Compa. Bueno, eso es todo por hoy aquí en su sección de Las Matonas. Las dejamos para la próxima semana, no se lo pierdan con más videos. Yo soy Lisbeth y yo Faryani y nosotras somos Las Comadres.